Estadísticas y distribuciones uniformes de Excel con dados. Prepárate, respira hondo y conténlo durante 10 segundos con la esperanza de exhalar suavemente. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a las tres pestañas más abajo, tenemos el ejemplo de práctica en blanco en esencia, la pestaña de práctica de la clave de respuesta, que tiene celdas preformateadas. Por lo tanto, puede ir directamente al corazón del problema de práctica, pestaña en blanco, hoja de trabajo en blanco, para que podamos practicar el formato en las ventas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos mientras pensamos en una distribución de tipos uniforme usando un ejemplo de tirar un dado. Ahora tenga en cuenta que el dado tiene seis lados, seis números en el dado. Si pensáramos en tirar los dados una cantidad infinita de veces, que podemos imaginar que es toda la población y una cantidad infinita de reglas, esperaríamos básicamente un tipo uniforme de distribución. Entonces podemos imaginar, bueno, ¿qué pasaría si lo tiráramos una cantidad finita de veces y trazáramos las distribuciones de una cantidad finita de veces de reglas, y podemos comparar eso con la distribución uniforme? Así que eso es lo que haremos, vayamos a la pestaña en blanco. Y vamos primero, así que estamos imaginando la tirada de dados. Así que recuerda, hay seis lados en el dado. Entonces, ¿cuáles serían las tiradas esperadas de cualquier número? Número, si tuviéramos que tirarlas, digamos mil veces, así que vamos a decir tiradas, vamos a decir mil veces. Y formateémonos espera un segundo, seleccionemos toda la hoja de trabajo, haga clic derecho en las celdas y luego formateelas. Voy a entrar en la moneda, números negativos, entre paréntesis, que no tengan signo de dólar ni decimales. Y está bien, también lo voy a poner en negrita, puede que no sea necesario, pero voy a trabajar en negrita aquí, pestaña inicio, grupo de fuentes, negrita. Así que ahí lo tenemos, voy a mantener presionada la tecla control y desplazarme un poco. Así que actualmente estoy en el 265% en el desplazamiento, así que voy a imaginar que lo tiramos, tiremos el dado una cantidad finita de veces. Que va a ser mil veces en comparación con la población, que sería una cantidad infinita de veces que podemos imaginar rodarlo. Y luego los resultados, vamos a imaginar cualquier número, las probabilidades en cada tirada de cualquier número que salga van a ser iguales a uno de cada seis. Así que hay seis números en los dados, sigamos adelante y formateemos ese número. Hagámoslo un porcentaje y agreguemos algunos decimales. Así que seis números en los dados, esperaríamos entonces una probabilidad de uno en seis en cada tirada que para cualquier número en los dados, así que la esperada digamos bien, las tiradas esperadas de cualquier número, las tiradas esperadas de cualquier número. Entonces, si lo saco mil veces, y tengo un número, ya sea un doce mil trescientos cuarenta y cinco o un seis, esperaría cuántas veces aparezca ese número. Bueno, si cada regla tiene una probabilidad de uno seis, sería mil veces ese porcentaje. Así que obtendríamos ciento sesenta y siete aproximadamente si agrego un par de decimales, la pestaña inicio, el grupo de números, un par de decimales ciento sesenta seis punto sesenta y seis para siempre. Así que esos serían los resultados esperados. En esencia, para un número, si lo sacamos una cantidad finita de veces mil veces, esperaríamos ver ciento sesenta y seis punto sesenta y seis, ya sabes, números uno, dos, treces y cuatros. Ahora ten en cuenta que este resultado esperado es realmente imposible de hacer, porque no puedo obtener un resultado que no sea un número entero. Así que ten en cuenta que básicamente estamos haciendo un modelo aquí, una predicción basada en lo que sabemos que no puede suceder en la vida real, porque no puedo obtener una tirada. Eso no va a ser un número entero. Pero el modelo sigue siendo, por supuesto, útil porque podemos hacer que sepas que podemos obtener el resultado esperado con el modelo. Así que si entonces vamos a hacer una vista delgada aquí. Y luego los encabezados de nuestra tabla voy a decir que estos son los números de la dada, y luego tabularé y diré que estos van a ser el número esperado de roles, solo diré roles esperados. Y entra. Voy a formatearlos ahora seleccionando estos dos en la parte superior, vamos a ir a la pestaña inicio, grupo de alineación, ajustar el texto y luego grupo de alineación y centrar el texto. Voy a ir al menú desplegable del cubo del grupo de fuentes, lo haré negro, y luego al menú desplegable, lo haré blanco. Muy bien, ahí lo tenemos. Y voy a decir que el número de reglas va a ser 123456. ¿Derecha? Y luego vamos a decir, ¿cuáles son los resultados esperados para cada uno de ellos? Cada uno de ellos. Si los tiramos mil veces va a ser uno va a ser 166.67 va a ser el resultado esperado para cada uno de ellos. Así que solo diré que esto es igual a este resultado. Y digamos que F4, que va a poner un valor absoluto o un signo de dólar antes de la B y el 3, y luego tomaré eso y simplemente lo copiaré y pondré mi cursor en el controlador de relleno, lo copiaré, lo copiaré hacia abajo, ahí lo tenemos. Por lo tanto, el total que esperaríamos tener en nuestro mundo perfecto sería igual a algunos. Y por cierto, voy a empezar a usar algunas pulsaciones de teclas más. A veces puedes presionar Alt, Enter, aquí, hagámoslo de nuevo, Alt, Enter, y luego intentará resumir lo que está por encima de él. Así que ten en cuenta que la pulsación de teclas podría ser mucho más rápida. A menudo, siempre que use la función de suma, Alt, Enter. Y ahí lo tenemos, y luego están las mil reglas, eso es lo que esperaríamos que sucediera. Pongamos un subrayado aquí, grupo de fuentes de la pestaña Inicio y subrayémoslo. Vamos a convertir esto en nuestro tipo de formato que hemos estado usando, voy a seleccionar estos elementos grupo de fuentes despegable en el cubo. Y si no tienes ese azul, está en esto, lo voy a hacer ese azul, ese es el azul que me gusta, y luego el menú despegable grupo de fuentes. Y todos los bordes, también podemos hacer que este sea un poco más delgado. Para que podamos recortar esto, hagamos lo mismo aquí también, haciendo que el grupo de fuentes de la pestaña de inicio sea azul y bordeado. Bien, ahí tenemos eso. Ahora, si tuviéramos que trazar esto, entonces puedo trazar esto y simplemente decir, bueno, bueno, si selecciono estos elementos, estos dos y voy a la inserción, y voy a usar un gráfico de barras para trazar este. Así que los gráficos caen, vamos a hacer un gráfico de barras, que va a ser como un histograma, voy a tirar de esto, ¿verdad?, porque voy a decir, los números que quiero en la parte inferior. Y voy a cerrar esto un poco. Y entonces tengo que ajustar los datos. Así que voy a entrar aquí, y voy a decir, vamos a los datos de arriba. Así que estoy en el diseño del gráfico, y luego en los datos. Y lo que quiero en este lado, que es el que va a estar en el, el eje Y, son las reglas esperadas. Así que no quiero este. O podría, básicamente podría eliminar este, eliminarlo, y quiero los roles esperados. Y luego, por aquí, me gustaría asegurarme de que tengo mis etiquetas reales, no las que van a inventar. Así que voy a copiar estos elementos. Y bien, ahí lo tenemos, vamos a decir que está bien, y está recogiendo el nombre de reglas esperadas, realmente no necesito la leyenda aquí. Así, podría agregar los nombres al costado, podría decir que estas van a ser las etiquetas de datos, correcto, podría agregar etiquetas de datos y decir que están las etiquetas de datos. Y luego también podríamos agregar títulos de ejes si quisiéramos. Así que en los títulos de los ejes, estos van a ser los resultados, así que podría decir que esto es igual a las tiradas esperadas. Y de este lado, lo estoy seleccionando. Solo voy a decir que esto es igual a los números de los dados, ¿verdad? Por lo tanto, puede formatear su gráfico. Y fíjate que a veces, ahora que tengo la información de mi gráfico, ni siquiera la necesito, como toda esta parte de aquí, ¿verdad? Puede que no necesite estas cosas porque ahora tengo los números que básicamente lo representan. Así que a veces puede ser bueno simplemente ordenar las cosas para eliminar esto y luego hacer clic en estas pequeñas líneas para obtener las líneas y eliminarlas para obtener los números que las representan. Y ese puede ser otro formato que puedes usar tal como lo hicimos con nuestros gráficos, pero obtienes este tipo de distribución aburrida y uniforme. Y si tuviéramos que escribir una ecuación para la forma uniforme EULA, sería algo así como f de x igual a c, por lo que para cada x que tengamos, vamos a obtener, ya sabes, ves, así que es una distribución uniforme. Y fíjate que esta es una familia de distribuciones, porque es posible que si tiramos los dados, menos números, como si tiramos el dado solo 300 veces, entonces tenemos una distribución diferente. Sigue siendo una distribución uniforme aquí, que está en el 50, ¿verdad? Así que voy a decir 1000 y traerlo de vuelta allí. Ahora, por supuesto, en la vida real, no obtendríamos una distribución uniforme, porque estamos usando una muestra en esencia, en lugar de toda la población de reglas infinitas, ¿verdad? Solo estamos haciendo 1000 reglas. Así que podemos simular, bien, lo que realmente sucedería y comparar una simulación de tirar los dados. Digamos que hacemos una simulación de tirar los dados, tiradas, y ahora probaremos esto y veremos cómo podemos compararlo con lo que es la expectativa, eso es básicamente lo que hacemos a menudo, ¿verdad? Vamos a decir, este es el modelo perfecto del mundo, nuestras expectativas, y luego básicamente veremos lo que realmente sucede en la prueba, y qué tan cerca está de la expectativa real. Así que vamos a ir a la pestaña inicio, grupo fuente, hacer esto en blanco y negro, y luego lo centraremos. Y luego vamos a tirar nuestros dados, las cosas se van a poner peligrosas aquí, las cosas se están poniendo peligrosas. Así que haremos esto usando nuestra función aleatoria de nuevo, igual a los corchetes de RAND son aleatorios entre debería decir, entre tabulación, está nuestra fórmula, y voy a decir que queremos comenzar en 1, coma, y subir hasta 6. Así que me va a dar una generación aleatoria de 1 a 6 que representa una tirada de dados. Así que eso es simplemente perfecto. Y luego puedo copiar eso, voy a bajar a 1,001, mirando los números en el lado derecho, porque 1 ya está tomado para obtener 1,000 rollos. Así que voy a reducir esto a 1,001. Y ten en cuenta que puedo hacerlo con bastante facilidad. En Excel, a pesar de que está bastante lejos, muchos roles serían mucho más difíciles de hacer esto. Y los viejos tiempos, cuando tenías que sentarte a la mesa y tirar los dados mil veces, ¿verdad? Sería difícil, sería un trabajo bastante cómodo, para alguien ser el lanzador de dados para el experimento. Pero ahora solo tenemos, podemos simularlo. Y entonces, si hacemos eso, entonces esto es lo que está escupiendo para los resultados aleatorios. Así que fíjate que eso cambia de nuevo todo el tiempo. Así que no quiero que cambie, quiero que ese sea mi generador. Y ahora con el generador, voy a copiar toda esta columna, hacer clic derecho y copiarla y luego pegarla pero codificada. Así que voy a decir clic derecho y pegar solo los números. Así que ahora no se está regenerando cada vez y entonces mi generador todavía está allí, si quiero hacerlo de nuevo. Así que sigamos adelante y hagamos esta pestaña de inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, centremos esta cosa. Y ahí están nuestros resultados. Así que ahora vamos a copiar esta misma tabla de mis resultados esperados y, a continuación, agregar los resultados reales en una columna de llamada a otra. Entonces, para hacer eso, voy a poner mi cursor en la columna Q igual a desplazarme hacia la izquierda y simplemente recoger las tiradas de dados. Y luego copiaré eso. Copiaré todo lo que está en esa tabla 6 abajo y luego el total y luego lo copiaré a la derecha también. Y está la misma información que sacamos de la tabla. Vamos a formatearlo. Voy a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, rápido, centrarlo. Por cierto, también podrías hacerlo de esta manera. Hagámoslo de esta manera. Será más fácil. Podría seleccionar todo esto y decir que solo quiero el formato, formato. Así que puedo ir al pintor de formato de pestaña de inicio, solo dame el formato. Y luego pon eso aquí, boom, y pega el formato maravillosamente. Bien, entonces tomemos nuestros roles reales, roles reales, y comparemoslo. Así que voy a formatear la pintura de esta otra vez, pestaña inicio, formatear painter, boom, para obtener eso. Y luego, con el fin de obtener las reglas reales. Lo que me gustaría hacer es decir Excel, toma todo en esta serie de números y cuéntalos cada vez que veas un 1, para que podamos usar nuestra función de conteo confiable CF para hacer eso. Así que esto es igual a conteo. Si hay corchetes, voy a ir aquí, poner el cursor, o, mantener presionada la tecla control shift y presionar el teclado. Llevándolo hasta el fondo. Y luego podemos tener control retroceso, llevándome de vuelta a la parte superior. Y así puedo ver las fórmulas. Así que ahí está, cerrándolo. Y tenemos muy pocos argumentos que cuenten, si necesito terminar el argumento es una coma, ¿cuál es el criterio? Segunda condición, número 1, así que cuente, si, en ese rango, veo un número 1, enter, y luego puedo copiar esto. Ahora, fíjense que esta vez, yo no puse una mesa aquí, y a veces las tablas son útiles, y a veces no. Así que voy a tratar de ir y venir entre usar la tabla o no, si tuviera una tabla a la que me refiera, no necesitaría hacer las referencias absolutas de ventas. Pero aquí, como no lo hago, podría hacer los absolutos seleccionando F4, aquí y F4. Por lo tanto, el rango de la tabla no se mueve. Ahora tenga en cuenta que también puede usar derrames y matrices. Así que en realidad hay múltiples formas de hacer las mismas cosas en estos días, lo cual es realmente genial, pero también confuso. Así que voy a tratar de mezclar algunas de esas cosas a medida que avanzamos. Entonces, en cualquier caso, voy a copiar esto, voy a poner el cursor en el controlador de relleno, arrastrarlo hacia abajo. Entonces, debería tener el mismo rango aquí, ¿verdad? Está recogiendo los mismos números de esta manera, y está contando si hay un 6 allí. Así que eso se ve bien. Ahora puedo comprobarlo resumiéndolo, y todavía debería llegar a 1000. Así que esa es nuestra doble verificación de que mi rango no se sesgó ni nada por el estilo, pude tomar la diferencia, luego la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió. Esto es igual a lo que esperábamos menos lo que realmente sucedió. Puedo copiar eso, haciendo doble clic en el controlador de relleno. Y luego aquí abajo, alt es igual a, esa es nuestra pulsación de tecla para la función de suma, entra, allí, ahí vamos con nuestras diferencias, puedo ir a la pestaña de inicio grupo de fuentes, y formatear esto en el mismo formato. Y luego hagamos que todo esto tenga bordes y sea azul. Y pongamos algunos subrayados aquí, y subrayemos. Así que ahí lo tenemos como si pudiéramos hacer esto un poco más delgado, tal vez pueda hacerlo un poco más delgado, realmente no necesito un espacio entre estos dos, o este. Podemos cerrar eso si queremos. Y entonces podríamos hacer un histograma basado en lo que X son los resultados reales. Así que hay un par de maneras en las que podemos hacerlo bien, podríamos tomar un histograma de toda la columna de resultados. O ya que resumimos los resultados, en esencia, en cubos aquí, podemos usar nuestros gráficos de barras. Así que vamos a usar el gráfico de barras, voy a seleccionar esta columna, manteniendo presionada la tecla control y seleccionando esta columna, porque quiero ver los resultados reales. Y luego voy a entrar en la pestaña de inserción. Y vamos a entrar en los gráficos y agregar un gráfico de barras. Así que ahí está el gráfico de barras, lo arrastraré hacia la derecha, hagámoslo un poco más pequeño. Llévalo a la derecha. Y ahí lo tenemos. Entonces, voy a ir a mi gráfico aquí, pestaña diseño de gráfico en la parte superior, seleccionar los datos. Así que, una vez más, no quiero los dados aquí. Así que voy a seleccionar solo los dados y eliminarlos. Lo siento, sí, no queremos los dados. Y ahora he borrado el equivocado. Vale, a veces se pone un poco raro, pero vamos a borrarlos a los dos y a añadir otro de nuevo. Y estos van a ser los dados. Y luego voy a decir que la columna que queremos es esta convocatoria. Espera un segundo, no quiero los dados, digamos que queremos las filas reales, y luego borra esto. Y decir que queremos esto. Eso es lo que queremos aquí. Bien. Y luego, por este lado, quiero asegurarme de que recoja mis números reales. Así que parece que tiene 126 aquí, pero quiero ir aquí y luego recoger estos números. Así que esa es la X y esta es la y reglas reales en las que se hizo clic. Bien, ahí lo tenemos. Así que voy a borrar esto aquí abajo y luego tenemos las reglas reales. Y también podríamos ver, si presiono el pequeño botón más, decir que queremos etiquetas de datos. Puede agregar las etiquetas de datos como lo hicimos antes. Y podemos comparar esto con lo que teníamos en nuestro resumen del mundo perfecto aquí. Así que ahí tenemos que ahora, también se puede hacer un histograma a partir de los datos de las reglas arriesgadas reales que hemos lanzado. Para poder seleccionar mis datos. Colocando el cursor, o, manteniendo presionado, control, chef flecha hacia abajo, y luego manteniendo presionada la tecla control retroceso, volviendo a la parte superior, inserte, otro histograma, y esta vez, un histograma, no un gráfico de barras. Y luego puedo tirar esto hacia abajo. Ahora el histograma nos va a dar nuestros cubos, que no es exactamente lo que queremos aquí, porque nos gustaría que numerara, ya sabes, del 1 al 6. Pero puedo ajustar esos cubos, puedo entrar en estos cubos aquí abajo y decir que quiero los cubos, solo quiero 6 cubos. Y me dará algo similar, ¿verdad? Y luego puedo decir, bien, vayamos arriba y digamos que queremos que estas sean nuestras etiquetas de datos. Y pueden ver que obtenemos, ya saben, los mismos puntos de datos que obtuvimos arriba, voy a eliminar el título del gráfico, las reglas reales. Y ahí estamos. Así que ahí tenemos eso. Ahora, podríamos, obviamente, tener algo diferente, entonces lo que entonces sabes, lo que esperamos, como en un mundo perfecto, ¿verdad? Porque estamos tomando una aproximación, tomando una muestra, en esencia de la población, que sería el número infinito de reglas. Así que también podríamos decir, bueno, ¿qué pasaría si hiciéramos esto varias veces? ¿Para qué podamos hacer múltiples histogramas para ver que obtendremos un resultado diferente cada vez con estos generadores de números aleatorios? 21 a 51. Y si jugáramos con un generador de números aleatorios, podría decir, haz cuatro de estos generadores, ¿verdad? Y luego, y luego simplemente copialos y pégalos cuatro veces. Así que, por ejemplo, aquí está mi generador de números. Si quiero simularnos, tirando mil rollos cuatro veces, puedo copiar todo esto, copiemos toda esta columna, haga clic derecho y copie. Y luego traeré esto aquí y diré que lo hicimos cuatro veces. Así que diré clic derecho y pegado 123, clic derecho pegado 123, clic derecho pegado 123, clic derecho pegado 123, clic derecho pegado 123. Así que ahora tenemos cuatro reglas codificadas. De nuevo, se trata de roles, número uno, roles, número dos, roles, número tres, roles. Número cuatro. Así que eso sería bastante largo, mucho rodar. Si estuviéramos en el viejo departamento de educación, estudios estadísticos, en el día en que estábamos, teníamos ese cómodo trabajo de simplemente tirar el dado mil veces cuatro veces. Pero lo han hecho, han eliminado ese trabajo ahora, porque podemos hacerlo de esta manera. Y el sindicato ha tratado de impedirlo. Ya sabes, es como, dicen, amigo, ¿qué estás haciendo? Tenemos que gustarnos que este es un trabajo importante, importante. Pero luego, de alguna manera, no pudieron resistir. Así que podríamos hacer histogramas de los cuatro aquí, y comprobarlos. Entonces, si voy desde aquí, manteniendo presionada la tecla control, mayús hacia abajo, hagamos un par de histogramas rápidos. Y diremos, y fíjense, que cada uno de esos, a pesar de que copié los mismos, me están dando resultados diferentes, ¿verdad? A pesar de que los pegué de la misma cosa. Entonces, si voy aquí y digo que voy, esperemos, digamos control, shift down control, retroceso, y entremos para histogramas. Inserto, gráficos, histograma, histograma, hizo un gramo de su dedo del pie y lo llamó histograma, lo llamó su gramo del dedo del pie. Esto es histograma. Muy bien. ¿Qué dices? Hagamos esto. Vamos aquí abajo. Y luego di, número, queremos seis de estos. Y entonces voy a decir tabulador. O, cry. Y ahí está ese en el que se le ponen algunos, algunos títulos de gráficos o etiquetas de datos. Deshazte del título del gráfico. Solo voy a decir que tirará uno y luego veremos qué sucede en los roles para poner el cursor aquí. Control, shift hacia abajo, control retroceso, desplazándose un poco hacia abajo porque lo quiero debajo. Inserte en el histograma del gráfico, y luego lo pondremos aquí. Y voy a decir que va a las etiquetas de datos. Y luego ve aquí, aquí. Eje, queremos cuántos contenedores, queremos seis contenedores. Boom, cierra eso. Y luego pondré las etiquetas de los datos de mi gráfico en ese. Y esto fue lo que pasa al hombre, hay muchas reglas. Esto se está poniendo muy serio. Este es un asunto arriesgado, te diré lo que pensaste, pescando en el barco, el salmón. Atrapar a tu gente tenía trabajos peligrosos, no había nada, entonces voy a poner mi cursor en una D para controlar la palanca de cambios hacia abajo. Y luego control retroceso. Y luego voy a desplazarme un poco hacia abajo. Quiero esto aquí, insertar, insertar, y el grupo gráficos, otro histograma. Y esto es para la próxima. Voy a poner el cursor aquí abajo. Y digamos que queremos, ¿cuántos contenedores queremos? Digamos seis curvas, ciérrelo, agregue algunas etiquetas de gráficos, y estos son dados. Rollo mis rollos de ortografía, ¿verdad? No. No sé. No creo que sea así como se deletrean las tiradas. Creo que necesitas dos L en la lista. Eso es como un rollo. Como un rollo de canela. Hombre. La gente va a pensar que estoy hablando de cocinar todo este tiempo que empecé de nuevo, no lo estoy haciendo de nuevo solo porque la gente sabe de lo que estoy hablando. La gente sabe de lo que hablo. Bien, hagamos uno más. Y vamos a poner el cursor en este y Control Shift hacia abajo Control Backspace, desplazándonos hacia abajo. Un jarrón MOS, una vez más, inserta gráficos, su dedo del pie. Y vamos a decir, los cubos van a ser el número 6, la pestaña, el cierre y el botón más. Grupos de datos. Esto es rollos para no rollos de canela. No como los términos de repostería. Estos son dados, hombre. Estos son dados. Estamos en la casa de juego. Tirando los dados. Muy bien, como puedes ver, el punto es que son diferentes. Son diferentes, porque es una muestra. Pero lo que estaríamos haciendo es comparar eso con lo que esperaríamos en un tipo uniforme de distribución. Y así sería como normalmente podemos creer que se generarán o abordarán ciertas preguntas. Ahora, obviamente, la distribución uniforme, el hecho de que se puede simular con una línea. Y una fórmula es bastante útil, porque eso nos da el poder predictivo, ¿verdad? Así que, aunque no nos va a dar una predicción cierta, en una situación demuestra. El hecho de que tengamos un concepto general al que podamos aproximarnos, como podemos aproximar los ejemplos de aquí con una línea, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Y si podemos y si podemos hacer eso, entonces obviamente eso nos ayuda para el poder predictivo en el futuro. Ahora, cuando entramos en otros tipos de familias de distribuciones, eso es más o menos lo que estamos buscando. Estamos buscando que las fórmulas se vuelvan más complejas para simular una línea a través de ella o una curva. Pero si podemos obtener una curva que se pueda aproximar con algún tipo de fórmula, entonces eso sería genial porque eso es lo que nos da poder predictivo para luego usar esa fórmula.